La carretera para llegar a Curaguara de Carangas tiene un excelente estado. Partiendo desde La Paz, en solo dos horas y media uno puede llegar al poblado que está ubicado en medio del altiplano orureño. La Capilla Sixtina Andina, única en el mundo, además del Regimiento Tocopilla y la Escuela de Satinadores Andinos de Bolivia, son los principales orgullos de los pobladores. La mayoría de las familias aquí se dedican a la crianza de camélidos andinos, aunque en los últimos años han decidido apostar por la industria sin chimeneas, orgullosos de guardar parte de la historia de Bolivia. Señorita, porque tenemos nuestra joya aquí en Curaguara de Carangas. ¿Hay muchos turistas que llegan? Bastante, bastante. ¿De qué lugares ha conocido turistas? De Alemania más que todo, como también tenemos ayuda de Alemania, llegan muchos, de todas partes, gringuitos que ya entran en bicicleta, llegan con sus movilidades, directo a la iglesia. El Regimiento Tocopilla es un atractivo turístico, no solo porque cuenta con un pequeño museo, sino sobre todo porque aún quedan las celdas donde permanecieron los presos políticos. La lana de las llamas y las vicuñas son muy apreciadas por los turistas, por ello los pobladores se han dedicado a elaborar todo tipo de productos. Las palestras naturales y el cerro de Monterani, conocido como el plato volador, son los atractivos turísticos que también ofrecen los pobladores. Tenemos que promocionar y también nos falta un poco hablar el idioma inglés, así sabemos pero más rápidamente no podemos hablar bien. Convencidos que el turismo es su futuro, los habitantes de Curaguara de Carangas son amables y hospitalarios con los visitantes, no dudan en mostrar su cultura. El tradicional baile del jazachico para el pisado del chuño congelado, por ejemplo, es un típico recibimiento. Curaguara de Carangas es ya un destino turístico, reúne todas las condiciones para albergar a los visitantes con cómodos hoteles y deliciosa gastronomía, a bajo costo y con mucha historia.